Minuto treinta para saludar a esta hora de la mañana Rubén Darío Lizarralde, él es el agente liquidador de Bioenergy, empresa aquí en la altillanura colombiana. Doctor Lizarralde, muy buenos días y muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora de la madrugada. ¿Cómo ha estado, señor? Misael, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de RCN. Bien, el año pasado terminamos con noticias buenas frente a la gestión que se venía adelantando en Bioenergy, vimos vehículos cargando, sacando producción allí en esta importante empresa en el departamento del Meta Generadora de muchísimo empleo para esta parte del país. Y en este comienzo del dos mil veintiuno, doctor Lizarralde, ¿cómo pinta la cosa? ¿Cómo está el panorama para Bioenergy? Pues el panorama para Bioenergy pinta muy bien. Nosotros en el transcurso del tiempo hemos venido revaluando las posibilidades de producción de la empresa. Al principio, de acuerdo a la tendencia que traía la empresa, estaba presupuestado que cosecharíamos cerca de 713 mil toneladas de caña. En una evaluación que hizo Bancolombia, dentro de los requisitos y requerimientos para hacernos un préstamo, determinaron que había aproximadamente unas 813 mil toneladas de caña. Y nosotros, después de haber iniciado el proceso de cosecha, llevando ya cerca del 38% del área cosechada, nosotros determinamos que estamos cerca de llegar a las 900 mil toneladas de caña. De modo que vamos a tener una producción de caña por hectárea a año, por fuera de la tendencia que se traía, es decir, de mucho más. Y segundo, pues vamos a tener una producción de alcohol también más de lo que se tenía previsto. Ahora, me preguntan y me dicen, pero ¿por qué eso? Si la caña estaba sembrada, ¿por qué están teniendo los resultados que están teniendo? Porque en estos procesos no solamente se requiere tener la caña, sino que se requiere en todo el área, no solamente del sector agrícola, sino del sector industrial, tomar las mejores decisiones para aprovechar el material vegetal de la mejor forma. Por ejemplo, anteriormente, iniciaban el proceso de cosecha en septiembre. Y eso, pues era un error. Estábamos en pleno invierno, se perdía mucha caña, se destruía mucho el campo, y por eso los niveles de tonelada de caña por hectárea a año eran tan bajos. Ahora nosotros iniciamos el proceso de cosecha en verano, iniciamos en noviembre, y lo que estamos viendo solo con esa decisión es un mejor tratamiento del campo, una mejor utilización de la caña y unos mejores resultados. Sí, y lógicamente que esto lo podríamos entender, este tipo de actividades, este tipo de mejores resultados, de una mejor producción, también en mantener o seguir siendo una fuente generadora de empleo para la región. Pero por supuesto, la empresa se hace mucho más atractiva para quienes están interesados en comprarla. Yo he comentado que casi desde que llegamos el hecho de que este equipo hubiera planteado que no íbamos para la liquidación, sino que íbamos para la salvación, algunas empresas empezaron a mirarnos con mucho interés, empezaron a visitarnos, y cuando ya inició el proceso productivo con mayor razón, hemos tenido ya demasiado interesadas, es decir, haciendo investigación de campo e industria, mirando las cifras, como dicen, haciendo un due diligence ya muy exhaustivo a tres grupos colombianos y un grupo centroamericano interesados en comprar la empresa. De modo que los mejores resultados, las mejores decisiones tomadas produciendo esos resultados que he venido comentando, al mismo tiempo proyectando un mejoramiento a mucho más corto plazo de lo que se tenía previsto, puede llegar la empresa a un punto de equilibrio, ya no a cuatro zafras, sino a tres zafras, y se sigue manejando como se viene manejando, pero no solamente llegar a un punto de equilibrio a tres zafras, sino que el capital de trabajo requerido no será tan grande como se tenía previsto. De modo que hoy la empresa, hoy Bioenergy, es extraordinariamente apetecida por inversionistas nacionales y extranjeros. De modo que nosotros podríamos de pronto darles la sorpresa de que hacia el mes de marzo o abril estemos cerrando una negociación, no porque yo como liquidador esté vendiendo los activos, sino que la empresa empezará a negociar con los acreedores de Bioenergy el endeudamiento que nosotros tenemos, y si ese inversionista interesado en comprar la empresa compra las acredencias, tendrá la posibilidad de solicitarle a la superintendencia de sociedades que salgamos del proceso de liquidación, él toma las acredencias, se paga con los activos de la empresa y tenemos un nuevo socio. Sí, es decir que si es apetitosa económicamente hablando o atractiva para la venta, ¿significa que estar en ese proceso, en esta situación, aleja a ese fantasma de liquidar Bioenergy? Sí, totalmente, totalmente. Y yo me atrevería a decir hoy que el fantasma está totalmente alejado. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que hay empresa, que además hay empresa con una tecnología extraordinaria, estamos demostrando que hay caña y que se puede mejorar la productividad de la caña por hectárea a año sustancialmente, se puede mejorar la población de la caña por hectárea como consecuencia de ello, y ahí hay un negocio extraordinario, tenemos una planta industrial de la más moderna del país, con la mayor tecnología que puede haber en el país, esa planta se maneja desde computadores, es una cosa extraordinaria, y esa planta, que es lo más importante, no solamente por la productividad alcanzada, como lo dijimos ya, se vuelve más apetitosa para un inversionista, sino que también manda un mensaje muy, muy, muy importante a futuros inversionistas en otras actividades productivas. La orinoquía y los llanos les esperan para generar riqueza, producir empleo y crecimiento económico para el país, porque ahí hay un tesoro en la perspectiva agroindustrial, un tesoro que está sin explotar, y que hay la oportunidad de explotarlo para diferentes actividades productivas. Finalmente, doctor Elisarralde, agradeciéndole mucho esta comunicación, es decir, esto también es un mensaje tranquilizador para quienes son acreedores y esperan que se les cumplan esos compromisos, esas deudas que tienen con Bienergy. Totalmente, totalmente. Nosotros apenas salgamos del proceso de liquidación, que quiere decir que se han pagado esas deudas y se han pagado por parte de quienes están comprando la empresa. Pues doctor Elisarralde, muchísimas gracias por esta comunicación y por estas noticias, por este tema de esperanzador frente a Bienergy, por muchas razones, por el tema de empresa, por el tema de la generación de empleo, por el tema de que se vea que aquí se pueden establecer grandes empresas, grandes proyectos agroindustriales en esta región de la altillanura colombiana. Le agradezco mucho y que tenga un muy buen día, por favor. Misael, muchas gracias a ustedes, muy buen día a ustedes y por favor, todos cuidémonos, cuidémonos, mantengamos la distancia, lavémonos las manos, cubrámonos el rostro. Un abrazo muy grande. No señor, ni me ha faltado. Y muchas gracias por recordarnos estas recomendaciones. Rubén Darío Lizarralde, el agente liquidador de Bienergy, aquí en esta síntesis informativa de donde está la noticia, está Misael. ¿Dónde está la noticia? Está Misael. A esta hora de la mañana, ¿para qué giros? Si hay supergiros. Las cinco de la mañana, cuarenta y seis minutos. Buenos días, ¿sabe dónde puedo colocar un giro hoy domingo? Sí, claro, por supergiros. Aquí a la vuelta. ¿Dónde está?